Saludos a mi canal Si son nuevos, suscríbanse Y tocaré la campanita para llamar notificaciones Y si ya estáis suscritos lo pueden ver Denle like y compartan Hoy haremos una super mantelada de fresa Pero para eso necesitaremos Les voy a enseñar la foto de los ingredientes Pintamos el yogur que queda original Por favor, que quede en Uplix O en lo de fresa Entonces necesitaremos la cucharada de yogur Y ya Bueno, cuatro Cinco Y ahora las fracas de 15 a 20 congeladas Anteriormente lavadas Y congeladas en la bolsita Tres Y ahora bien La leche De galón o la que tenga Tres Le puse más Pero a lo mejor tendré que ponerle Bueno, dale cuándo porque No se puede jugar un poco bien Pero es ok Ahora Vamos a poner Chicos la pared Ahí se vio La pausé Porque se ve que necesita un poco más de leche Pero el color está bien bonito No, tres Y ya se lo puse otra vez Y ahora vamos a servir Este es para mí Ahora es hora de De robar Sabe muy rico Y chale un poco de yogur Mata fresas Eso está bien Para su malteada Espero que les haya gustado Bye